Bueno, buenos días a todos y a todas. Quería, por supuesto, agradecerle a Marta la presentación, pues como somos amigas, como también decía ella en Matilde, como somos amigas, pues siempre, vamos, exageras, además, todo lo que ella siente y lo que sentimos, ¿no?, por la amistad que nos une. También quería agradecer al Ministerio la posibilidad de estar aquí con vosotros, para nosotros es un privilegio y una gran oportunidad compartir con vosotros tantas horas con profesorado en ejercicio, que nos dais tanto y que sin vosotros no podríamos… O sea, nosotros cualquier cosa que hacemos a nivel de investigación es para aplicarla al aula y sin vosotros esta conexión con el aula sería impensable, ¿no? Entonces, bueno, también muchísimas gracias a vosotros por estar aquí y por mostrar, ya solamente por mostrar este interés por formar a la ciencia, que, bueno, también siempre echamos en falta cursos de formación relacionados específicamente, ya también, por supuesto, con STEM, con ciencias en general, pues porque sabemos que en estos años atrás ha habido muchos cursos de formación relacionados con competencias, con cómo evalúan competencias, incluso con lengua y demás, pues bueno, yo la verdad es que me siento muy orgullosa también de haber intentado fomentar la presencia de este tipo de cursos en la formación permanente. Bueno, como bien ha dicho Marta, mi presencia en este curso está un poco justificada para intentar aterrizar en cosas que a lo largo de estos días habéis estado escuchando, a lo mejor más o menos, en unas sesiones menos, en otras sesiones menos, de manera teórica. Y hoy, pues vamos a intentar llevarlos a la práctica. Bueno, de los objetivos de este módulo, pues nosotros nos vamos a centrar, o en la sesión de hoy nos vamos a centrar principalmente en hablar, intentar enriquecer, bueno, pues seguro que muchas de las técnicas que os vamos a contar esta mañana ya las conocéis, ¿no? Vamos a intentar hablar de vuestras creencias, con respecto a vuestras prácticas docentes, de cómo se puede abordar la diversidad competencial en el aula, y vamos a intentar daros a conocer metodologías y recursos específicamente seleccionados para una enseñanza STEM con alumnado diferente a nivel académico, como os digo, y competencial. Bueno, como sé que ayer Marta os contó el tema de cómo trabajas con las pizarrillas en clase y veo que todos tenéis una libreta, pues para iniciar esta sesión quisiera que trabajemos con las pizarrillas, ¿vale? Vuestras pizarrillas van a ser las libretas y quisiera que pensárais, para cada una de las preguntas que os voy a hacer a continuación, que pensárais en una palabra clave, una palabra. Y que la escribáis, pues yo os sugiero que cojáis la libreta y para respuesta a cada pregunta la pongáis así y luego me la enseñéis, ¿vale? Una palabra, bueno, a lo sumo dos, que sean representativas, ¿vale? Bueno, con respecto, como digo, para la sesión de hoy vamos a hablar de diversidad competencial y cómo afrontarla en el aula. Entonces, la primera pregunta que quería que respondierais, así en grande, también si tenéis rotulador o bolígrafo gordito, que yo lo vea desde aquí, ¿con qué frecuencia detectáis esa diversidad competencial en la clase? ¿Qué palabra sería, vamos, el reflejo de una respuesta vuestra grande, que yo vea desde aquí, ¿eh? Tengo que verla desde aquí, si no las pizarrillas no funcionan. Siempre, diaria, siempre, a diario, a menudo, a diario, siempre, diariamente, a diaria, muchas veces, ¿vale? Pues si la encontráis a diario, ¿cómo identificáis a los estudiantes con diferentes niveles competenciales? Porque, claro, si yo digo, ¿con qué frecuencia me encuentro alumnos rubios en mi clase? A diario, ¿cómo los detecto? O porque tienen el cabello amarillo o similar, ¿no? Clarito. Tengo un criterio para identificarlos. ¿Cómo identificáis a los estudiantes con nivel de competencial distinto? Una palabra, dos palabras, que yo voy a ver desde aquí. Observación de actuaciones. Ay, perdonad, que todavía no lo he escrito y ya estoy yo dando pista. Observación, respuesta a cuestiones, actividades de aula. Observación, ejercicios, pruebas, observación de pruebas, interés, respuestas, actividades de aula. Reunión de tránsito, ¿algo más? No, ¿de cómo? Evaluación inicial, perdonad. Observación de aula, por las miradas distraídas. Bueno, las detectamos a diario, las sabemos identificar, sabemos que hay un grupo con bajo nivel competencial, con alto, ya lo hemos identificado. ¿Supone para vosotros un problema tener esta diversidad competencial en el aula? ¿Supone para vosotros un problema tener esta diversidad competencial en el aula? Bueno, pues vamos a intentar que durante las sesiones de hoy os ayudemos a superar este reto, ¿no? O a daros instrumentos para que este reto, esta oportunidad de cambio en vuestra aula se lleve a cabo. En la pregunta que ahora después vamos a trabajar en grupo, pero que ahora quisiera de un vistazo saber vuestras respuestas, ¿trabajáis alguna estrategia concreta para afrontar esta diversidad en el aula? Un sí o un no y una palabra clave. Bueno, si es que no, pues que no. Sí, generalmente, o sea, estoy intentando dar una visión del grupo, ¿no? Sí, trabajo en equipo, cooperativo, pequeños grupos, múltiples estrategias, regular. Regular que ni sí ni no, regular. Trabajo en grupo, en pareja, cooperativo, diferentes actividades. Muy bien, bueno, pues muchas gracias por vuestra agilidad en la respuesta. Veis, como dijo el otro día Marta, pues así a un golpe de vista, pues yo me hago una idea bastante aproximada de lo que vosotros pensáis e intentando que no participen siempre los mismos. Bueno, siempre, hoy no tiene sentido porque es la primera vez que estoy con vosotros, pero si yo hubiera dejado que cada uno dijera lo que quisieran, se puede dar ese caso, de que solamente respondan un 10 o un 20% de los alumnos, que además son los que generalmente siempre lo hacen. Con esta técnica, pues al ir yo leyendo vuestras respuestas, pues probablemente los alumnos que menos participan también se ven reflejados sus respuestas en los comentarios que yo hago, ¿no? Bueno, pues ahora quisiera…, ahora vamos a trabajar en grupo y vamos a incidir sobre esa estrategia o método que decís que utilizáis en vuestras clases para abordar la diversidad competencial. Vamos a intentar responder estas preguntas, ¿qué estrategia o método creéis que podría facilitar mejor la participación de todos los estudiantes, independientemente de su nivel académico? Quisiera que concretarais ya un poquito más, pues los que habéis dicho que trabajáis con cooperativo, con grupo, con pareja, pues que concretarais un poquito más y que describierais un poquito más, ¿no? Intentando pensar en su principal ventaja y en su principal desventaja, una. Pero eso lo vamos a hacer a través de unas técnicas que seguro que los que estáis trabajando en cooperativo ya las conocéis. Vamos a intentar trabajar con el 1, 2, 4 y con lápices al centro. Son de las técnicas más básicas de cooperativo, ¿vale? Bueno, ahí tenéis una pequeña descripción en lo que consisten estas técnicas. No, esto no va a ser un curso técnico de…, vamos a ir técnica a técnica, sino, bueno, esto la he cogido un poco a modo de ejemplo para que veáis que se puede hacer con mucha facilidad en clase. Vamos a intentar formar equipos. Creo que por cómo estamos sentados puede ser de cuatro personas. Dentro del equipo, cada uno tendrá un tiempo para pensar su respuesta a la pregunta planteada. Posteriormente, se dará un tiempo de cuatro minutos. Posteriormente, estas parejas, o sea, estas personas intercambian en pareja su respuesta. Va a haber un tiempo de dos minutos para intentar llegar a un acuerdo, a una respuesta, cuál es la mejor técnica, ¿vale? Intentando llegar a conclusiones comunes y, posteriormente, pues, se va a extraer una conclusión a nivel de equipo, de grupo, ¿no? Mientras tanto, mientras que estáis hablando y debatiendo, estáis eso, hablando y debatiendo con los lápices al centro, sin tocar lápices, sin escribir ni palabras, ni esquemas, ni nada. Los lápices al centro, mientras que estáis hablando con los compañeros y cuando tenéis todo claro lo que queréis escribir, qué técnica, qué ventaja y qué desventaja tiene esa técnica como conclusión del debate en el grupo, pues, entonces, lo escribís, ¿vale? Lo escribís todos, cada uno, en vuestra libreta. Bueno, no sé si ha quedado más o menos claro el procedimiento. Bueno, podéis pensando, miraros, hacer el grupo de cuatro. Han terminado los cuatro minutos de trabajo individual. Empezamos. ¿Quién no lo haya hecho antes? A la cuerda en pareja, dos minutos. Bueno, pues, si ya habéis acordado con la pareja, pasamos al acuerdo en grupo. Bueno, en cuatro minutos habéis llegado a un acuerdo de grupo. Coged los bolígrafos, ya podéis coger los lápices y apuntar el acuerdo del grupo. Podéis apuntar el acuerdo del grupo. Cada uno, de forma individual, apunta el acuerdo al que ha llegado el grupo. Muy bien, bueno, pues, muchas gracias. Ya se ha terminado la actividad. Se ha terminado el tiempo que os he dado para la actividad. Y, bueno, como habéis sufrido en vuestras propias carnes, esta técnica tiene sus ventajas y sus inconvenientes. ¿Me podéis, por favor, a quien quiera participar, qué principal desventaja le habéis visto a esta unión de las dos técnicas, del 1, 2, 4 y del ápice al centro? ¿Gracias? No da tiempo. No da tiempo. ¿Alguna otra desventaja? Ruido. Hay ruido. Ruido. Ruido de fondo. Bueno, a mí no me importa el ruido, no me molesta. Pero yo entiendo que cuando se trabaja aquí en equipo, pues, se crea... Que podría importar como docente. No, a mí no me importa. No, no, pero es verdad que para llamar la atención en el momento dado, tú lo has terminado casi tres veces, con micro y con adultos. Yo entiendo que... Bueno, el de con adultos no es una ventaja. Muchas veces, a veces, los cursos de formación de profesor universitario somos los peores. Yo tengo que empezar a contar desde el principio desde 10 para atrás. No, 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 no. No todos los grupos cambiaban de actividad en el momento en el que yo lo dirigía. Claro, en principio, para la organización de la clase es una desventaja. Pero si lo pensamos un poco, ¿por qué no cambiamos de actividad? Porque estamos muy metidos en la actividad que estamos haciendo. Entonces, sí, pero claro, tenemos que... Esta actividad no está hecha para causar estrés en los estudiantes. Está diseñada para que los estudiantes aprendan a gestionar el tiempo. Si saben que tienen cuatro minutos, en esos cuatro minutos tienen que hacer lo que se les propone. Entonces, lo podrán hacer mejor o peor, pero lo tienen que hacer en esos cuatro minutos. Entonces, hay algunos grupos, por ejemplo, pues que el trabajo en grupo no lo han empezado casi hasta el último minuto del trabajo en grupo. O había personas que el trabajo individual, bueno, pues le ha venido muy largo esos cuatro minutos, pues para pensar yo solo me ha venido muy largo. Entonces, bueno, también los tiempos se pueden ir ajustando dependiendo de cómo veáis a vuestro grupo. Bueno, pues efectivamente muchos de vosotros habéis identificado técnicas para trabajar con grupos diversos en cuanto a nivel competencial, lo habéis identificado con el aprendizaje cooperativo. Bueno, cuando hablamos de aprendizaje cooperativo, que no colaborativo, le estamos dando un matiz de guía por parte del profesorado, ¿vale? Cuando hablamos de cooperación, lo estamos pensando en que el profesor o el docente tiene que guiar el trabajo en grupo y cuando estamos hablando de colaboración, bueno, un poco pues las definiciones más teóricas de estos conceptos, pues lo que nos dicen es que cuando hablamos de colaboración estamos hablando más desde el trabajo del propio grupo, ¿vale? Bueno, las técnicas que yo os voy a comentar aquí, muchas están, como digo, basadas en trabajo cooperativo, porque el docente dirige el proceso de trabajo en el aula y los principios básicos, seguro que muchos lo sabéis, también se trata de que con estas técnicas se traslade a los estudiantes una responsabilidad individual, es decir, no hay éxito en la tarea si yo no trabajo, además una interdependencia positiva, no hay éxito en la tarea si el otro no trabaja, si no trabajamos juntos, se tienen que establecer interacciones constructivas directamente, se tiene que intentar conseguir que la participación sea equilibrada, de eso se trata, de que no siempre participen los mismos, sino que todos los estudiantes se enriquezcan de todo. Y también hay algunas técnicas de aprendizaje cooperativo que son importantes porque nos enseñan a pensar cómo estamos trabajando en el grupo, ¿no? O a los estudiantes les enseñan a pensar cómo está evolucionando el grupo, ¿no? Son técnicas sobre todo de metacognición, de, bueno, vamos a pararnos un poquito, y de esta actividad que habéis hecho, por qué ha funcionado bien o por qué no ha funcionado bien y cómo podríamos mejorar nuestro trabajo en grupo, ¿vale? Estas actividades también se pueden diseñar dentro del cooperativo y están relacionadas, como digo, con la metacognición, con el conocimiento de cómo trabaja el propio grupo. Bueno, aquí os pongo una imagen, pues, bueno, de otros ejemplos de técnicas, como he dicho, no nos vamos a poner aquí técnica técnica, vamos a coger así algunas para, sobre todo, para ejemplificarla. Pues, algunas están más, bueno, pues, yo no sé, los nombres, ¿no? Los nombres que a veces nosotros los hacemos en clase, pero no le damos nombre. A lo mejor los que estamos, o los que trabajáis más con cooperativo, pues, si tenéis la terminología más a flor de piel, pero otras veces, pues, bueno, sí, yo hago, yo hago lo de que las parejas discutan, ¿no? Pero, bueno, ¿qué matiz le estoy dando si hablo en cooperativo? Pues que no solamente es que hablen dos personas sobre un mismo tema, sino que estas dos personas se hayan documentado a partir de fuentes diferentes, ¿vale? Por ejemplo, entonces, a esa técnica se le llaman los pares discuten, hay otra que se llama tareas puzles, en donde hay un trabajo individual y podéis decir, bueno, pues, si esto es un trabajo en grupo, en vez de un trabajo en equipo, pues, un trabajo en grupo, cada uno hace su parte. Bueno, hay un matiz también cuando hablamos de cooperativo. El trabajo en grupo solamente será tarea puzle si... Yo, que estoy especializado, yo como alumno me voy a dedicar a una tarea en concreto dentro de ese grupo, he conseguido retroalimentación positiva con otros expertos como yo, o sea, con otros alumnos que se van a dedicar también a trabajar esa parte de la actividad. Hay otra técnica, por ejemplo, que se llama construir un problema, pues que eso a lo mejor lo habéis hecho también todos en vuestras aulas, que es dar una solución, sobre todo se hace en la actividad matemática. A partir de una solución los estudiantes tienen que plantear un problema. Hay también otra técnica que se llama parar de tres minutos, que ahora después lo vamos a intentar, pues, vamos a profundizar un poquito más en ella. Bueno, con respecto a la técnica, ¿qué habéis experimentado? Sí, claro, por supuesto que si necesitáis más información o si queréis que os aporte un listado de técnicas, pues eso se sube a la plataforma sin ningún problema. Además, bueno, tengo documentación en donde os puedo contar un poquito de cada técnica, cuál es el procedimiento para trabajarla, cuáles son las ventajas y qué competencias estáis desarrollando con vuestros estudiantes o qué principios, de los principios iniciales que he comentado del cooperativo, se está trabajando en cada una de ellas. Por ejemplo, en la de 1, 2, 4 y lápices al centro, ¿creéis que habéis trabajado la responsabilidad individual? Pues sí, ¿no? Porque habéis tenido unos minutillos en donde luego se os iba a pedir una respuesta. Entonces, habéis tenido que estar pensando por vosotros mismos. ¿Creéis que habéis trabajado la interdependencia positiva? Pues probablemente también, ¿no? Cuando habéis estado trabajando con el compañero, con la pareja o incluso con el grupo, la pareja os tenía que dar feedback, os tenía que dar retroalimentación, si no la tarea no iba para adelante, ¿vale? Probablemente haya, bueno, algunos grupos probablemente hayan establecido interacciones constructivas, aunque, bueno, también se puede llegar al acuerdo de vamos a votar, vamos a votar cuál de estas técnicas que hemos dicho los cuatro componentes del equipo y a que más votos tenga, esa es la que aportamos como mejor técnica, ¿no? Que, bueno, ahí tampoco no hay muchas interacciones constructivas, o sea, casi cuando hablamos de interacciones constructivas es que la técnica, por ejemplo, la podríamos ir enriqueciendo con las aportaciones de cada uno, ¿no? O sea, que en algunos grupos puede ser que haya habido interacciones constructivas y en otros no. Lo que… ¿Creéis que había una participación equilibrada? ¿Todos los miembros del equipo más o menos han participado? Bueno, se intenta, ¿no? Se intenta que, como además primero se trabaja en pareja y luego en grupo, pues se intenta que todos habléis, ¿no? Todos participéis. Lo que sí que no se trabaja son técnicas de metacognición, ¿no? Yo no he dicho, bueno, al final es cada uno pensar cómo podíais haber mejorado vuestra participación en el grupo, ¿no? Eso, por ejemplo, pues no lo habéis hecho en este caso. Bueno, pues nada, de esos principios, como os digo, de cooperativo, pues hay técnicas que trabajan unos y hay técnicas que trabajan otros. Hay otra técnica que se denomina aprendizaje entre iguales. En el enlace donde pone Peer Instruction hay un enlace, un link a un artículo, a un artículo de estos autores del 2001 y nos cuentan cómo le ha ido a ellos el aprendizaje entre iguales durante diez años, a lo largo de diez años, en unas clases de física, ¿vale? Entonces nos cuentan qué procedimientos han seguido y cuáles han sido las ventajas y los inconvenientes y cómo a lo largo de este tiempo, de esos diez años, han tenido que ir modificando la técnica según los grupos clase que tenían, ¿vale? Bueno, el aprendizaje entre iguales, el nombre indica, ¿no?, un poco el procedimiento a seguir. Y es que cuando, o sea, tú planteas un problema, también en ese artículo establecen bastante bien el procedimiento, se plantea un problema, hay un tiempo para razonamiento individual, hay un tiempo para compartir con el otro, se tiene que exponer el razonamiento en el grupo, probablemente este razonamiento grupal pueda modificar el tuyo propio, después de hablar con los compañeros, pues pueda estar enriquecido de lo que los compañeros dicen. Y, por último, el docente explica el contenido científico que se extraiga de ese problema. Un ejemplo que ponen en el trabajo es este. Una plaqueta, la sangre, en el torrente sanguíneo, viaja con un flujo, ¿no?, a través de, vamos, por la sangre, a través de una arteria que está parcialmente bloqueada con depósito. ¿La veis, no?, tan pequeñito, pero... Entonces, la pregunta que plantean es, cuando la plaqueta se mueve por la región estrecha, hacia la región amplia, ancha, su velocidad aumenta, permanece igual o desciende. Entonces, los estudiantes tienen un tiempo para pensar de manera individual, tienen un tiempo para compartirlo antes de explicar cualquier cosa a nivel teórico, exponen el razonamiento que han llevado a cabo en el grupo y, posteriormente, el profesor explica el contenido científico que justifica la respuesta correcta. Ahí pone respuesta. Ah, vaya, la respuesta. Escuchéis, el número no se ve. A ver, podéis poner, podéis escribir en la pizarrilla cuál del 1, 2, 3, ¿creéis que es la respuesta correcta, por favor? Desciende el 3, ¿no? Ajá, vale, muy bien, muchas gracias. Ya podéis bajar las pizarrillas. Bueno, pues, nada, mirad, son problemas que enganchan, son problemas curiosos, sencillos, pero que tienen un trasfondo de contenido científico, ¿vale? Bueno, la respuesta, he visto que nadie ha puesto la 2, el 80% de vosotros, así, más o menos 2%, ha puesto la respuesta 1, la primera, y algunos de vosotros habéis puesto la 3. Bueno, la respuesta correcta es la 3, ¿vale? Su velocidad desciende. Entonces, bueno, se tiene una explicación física y, nada, os dejo así intrigados por si queréis buscarla y razonar por qué, ¿vale? ¿Así? 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 Bueno, eso, como os digo, es otra técnica que quería parar tres minutos, contarla. Y ahora, comentaros también así un poquito por encima la técnica que es de proporcionar tiempo de espera. Esos son tres segundos. Desde que he dejado de hablar, hasta que toda la clase se ha callado, más o menos, eran tres segundos, ¿vale? Entonces, esos tres segundos se proponen como el umbral de tiempo óptimo de espera para generar determinadas acciones en el aula, ¿vale? Muchas veces hacemos preguntas y, bueno, yo soy la primera que, aunque me sé bastante bien la teoría, pues no la llevo al aula, ¿no? ¿Quién nos ha preguntado? A ver, fulanita o fulanito, no sé, ¿qué órgano es el encargado, de qué parte del digestivo es el encargado, de, no sé, de lo que sea, ¿no? O dónde están los ácidos biliares, o de dónde salen, o dónde llegan, lo que sea, ¿no? Pues, de no sé qué. La respuesta es así, es casi inmediata, ¿verdad? Bueno, os voy a dar otra pista. Os voy a dar otra pista. Y entonces le dais más información. Y si no lo sabe, dice, bueno, en realidad esto es no sé qué, no sé cuánto. Y enseguida, o sea, como mucho, dais una pista, pero luego ya, bruh, tengo que seguir la clase. Tengo que seguir la clase porque se me va. Entonces, a veces, si paramos un poquito y que los alumnos sean conscientes de que en tres segundos no pueden responder, se favorecen determinados razonamientos en la respuesta, ¿vale? Se favorecen determinadas cosas. Bueno, ahí también os dejo el enlace a un documento en donde se muestran los resultados después de una semana, de dejar tres segundos, tanto para recibir una respuesta del alumno como para recibir la respuesta del docente. Porque no solamente se ha comprobado que es positivo a nivel de aula es hacerle esperar al alumno para que responda, sino también que el alumno espere mi respuesta. ¿Vale? Porque cuando nos preguntan, muchas veces las respuestas las conocen. Pero es más cómodo que te la diga el docente, ¿no? Profe, ¿y esto no se hace cuánto? ¡Bum! Y enseguida lo responden, ¿no? Entonces, si frenas un poquito, como os digo, se favorecen determinados razonamientos, ¿no? Bueno, pues, como os digo, con esta técnica se consigue aumentar la respuesta elaborada de los estudiantes, no la respuesta inmediata, sino intentar hacerles obligar a los estudiantes a que piensen su respuesta. Y con respecto a dar tú la respuesta como docente, se aumenta la expectación antes de la respuesta. Eso por lo pronto. Cuando un alumno te pregunta y tú tardas un poquito en responder, bueno, una de las cosas que pueden pasar es que los propios alumnos se den cuenta de cuál es la respuesta. Pero también están expectantes a ver lo que tú les dices. Lo cual, bueno, eso también facilita, ¿no? Luego que comprendan y que se cree una atmósfera en el aula mucho más reflexiva. También los autores afirman que mejoran como personas porque dicen que escuchan para responder, no para identificar lo que quiero oír. ¿Vale? Estoy escuchándote lo que tú me dices, lo escucho e intento hacerle caso a lo que me estás diciendo y generar una respuesta en consecuencia. No estoy esperando que me digas la palabra clave y si no me la dices te doy una pista. Bueno, espérate, a lo mejor lo que me estás diciendo también es interesante y lo puedo reconducir de otra forma. ¿Vale? O me está haciendo ver cuáles son vuestras ideas previas erróneas y puedo generar, pues yo qué sé, puedo explicar otras cosas antes de lo que yo tenía pensado. ¿Vale? Entonces, bueno, todo eso se fomenta simplemente con esta técnica de espera de tres segundos. Y en general, bueno, pues los autores comentan que se mejora la dinámica de clase. Bueno, y por último, antes de pasar a otra actividad que quiero hacer con vosotros, me parece, era comentaros los grupos de expertos, ¿no? Que tiene que ver mucho con la técnica anterior que hemos visto de la aprendizaje entre iguales. En este caso, sí que físicamente se crean grupos, se crean grupos para investigar temáticas multifacéticas, se fomentan, por supuesto, la responsabilidad individual, la interdependencia positiva, la interacción constructiva, y el procedimiento, pues seguro que muchos también lo habéis trabajado en clase. Entonces, cada grupo trata una temática diferente, pero dentro del grupo, cada estudiante se especializa, como os decía antes, en una parte en concreto. Aquí he puesto un ejemplo, porque antes también lo he dicho un poquito más rápido. Por ejemplo, podemos estar trabajando el tema de la energía, cada grupo trabaja un tipo de energía diferente, hidráulica, eólica, solar, ojo y térmica, y dentro de cada grupo, por ejemplo, dentro del grupo 1, las cuatro personas, cada uno se especializa en una temática dentro de cada uno de esos tipos de energía, cómo se produce, dónde se produce, sus ventajas y sus riesgos. Y a su vez, pues hay que darle, como decía antes, tiempo para que los expertos en cada uno de los grupos, pues se retroalimenten entre ellos. ¿Vale? Será un poquito más. Bueno, no sé cómo voy de tiempo. ¿Qué hora es? Está 10 y media. 10 y media. Vale, muy bien. Bueno, pues sí, bueno, así como a modo de resumen, pues os dejo, como ahora quiero pasar a otra actividad que va a suponer todavía más ruido en clase, pues quería dejaros esta frase, así como de intermedio de la sesión, que lo que quería mostraros con todas estas técnicas, con esta diversidad y otras muchas que existen, pues comentaros que la diversidad en el aula implica la necesidad de utilizar diversos métodos de enseñanza. Algunos de vosotros eso lo habéis pensado desde el minuto uno, cuando yo os preguntaba, ¿lo detectáis? Sí. ¿Cómo lo detectáis? Bueno, pues me habéis dicho de diferentes formas, ¿no? Y hacéis algo, ¿hacéis algo para solucionarse? Y me habéis dicho, pues sí. Vale, pues, esta diversidad de técnicas es, yo lo veo como una serie, como un ramillete de llave inglesa que te ha echado tu mochila y que en el momento en el que necesites utiliza una u otra, pues allá que la sacas, ¿no? Entonces, es bueno que vosotros conozcáis diversidad de técnicas, pues, para trabajar esa diversidad en el aula, ¿no? Como os digo, bueno, enriqueceré las técnicas que aquí he contado de forma muy rápida en los materiales del curso, ¿vale? Bueno, y ahora, a continuación, pues quería hacer una, profundizar un poquito más en una técnica que tiene muchas ventajas, están descritas en muchas ventajas y que el objetivo principal es el de ofrecer a los estudiantes alternativas en la resolución de una tarea. El otro día estuvisteis viendo con Marta el aprendizaje por indagación y no sé si estuvisteis viendo algunas de las características que tenían que tener estas tareas, ¿no? No sé si Marta le hablaste de la apertura, de la apertura, no, entonces. Ajá, vale. Bueno, pues, mira, el aprendizaje por indagación, bueno, creo, sí que estuvisteis viéndolo un poco, pues, fomenta determinada, o sea, facilita el trabajo de proceso científico en el aula. Y cuando nosotros hablamos de proceso científico, no hablamos de el método científico, porque entendemos que el método científico no existe. El método científico, igual que las células que dibujan en los libros de texto, no existe, es un modelo, ¿vale? Y como modelo, o como la media en matemáticas, ¿no? No tiene por qué existir la media. El método científico, un conjunto de procesos ordenados de una determinada forma, casi siempre, en los libros de texto, empieza por la observación, el planteamiento de hipótesis, el diseño experimental, realización del experimento, obtención de conclusiones, y si se ha confirmado o no, la hipótesis inicial. Fin. Empieza por un proceso y termina por otro, ¿vale? Entendemos que el método científico, o sea, cuando alguien se puede investigar algo, si a ti, por ejemplo, te llega una factura de la luz desorbitada, pues lo primero que haces, casi seguro que no es observar tu lámpara, observar la luz de tu casa, ¿no? Pues probablemente, primero tengas que entender en qué unidades, o sea, tú te fijas en el precio, ¿no? El precio lo controlamos bien, sabemos lo que son los euros, pero luego aquello de la potencia, eso ya como que te empieza a preocupar, ¿no? Pues voy a entender lo que me ponen aquí, en el documento, y tú estás haciendo un ejercicio de investigación para ir reclamar, ¿no? Y decir, oye, que me habéis cobrado demasiado, que esto no es lógico. Tienes que tener un criterio para saber en dónde está el fallo, ¿no? Lo que os quiero decir es que cuando yo quiero investigar algo, o cuando entráis en un equipo de investigación, pues el proceso de observar no tiene por qué ser la primera cosa que se hace cuando se lleva a cabo una investigación. Es un poco, pues para justificar el por qué hablo de procesos científicos y no hablo de trabajar el método científico en clase, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de aprendizaje por indagación, en el aprendizaje por indagación se trabajan los procesos científicos. Procesos científicos que son, como ya os he dicho, planteamiento de hipótesis, diseño experimental, por supuesto, observar, por supuesto, clasificar, por supuesto, inferir, por supuesto, muchas cosas, ¿no? pero no en un orden determinado. Bueno, pues cuando trabajamos procesos científicos en actividades en el aula hablamos de que para trabajar esto, como os digo, tiene que quedarse una determinada circunstancia, ¿no? Una de las cosas que tiene que ocurrir con respecto, o sea, pues tiene que haber unas características determinadas con respecto, el docente tiene que actuar de una determinada forma, los estudiantes tienen que asumir una determinada forma de actuar en el aula, las actividades tienen que ser de una determinada forma, ¿vale? Pues porque si no, no se están trabajando los procesos científicos. Bueno, pues esta forma de ser de las actividades la llamamos tienen que ser actividades abiertas, ¿qué significa que sean actividades abiertas o desestructuradas? Que a lo mejor también habéis oído esa terminología, pues son actividades que no tienen una única forma de resolverse. Son actividades que se pueden resolver de diferentes formas. Esa es la característica principal de las actividades o tareas que diseñemos cuando queramos trabajar procesos científicos en el aula, ¿vale? Bueno, pues cuando... Sí, la vamos a experimentar ahora mismo, ¿vale? Un ejemplo de actividad IBL la vais a trabajar ahora mismo, ¿vale? En el ejemplo del vídeo que vimos con las botellas, en principio no es el típico ejercicio con respuesta correcta o incorrecta que se plantea en clase. El ejemplo que vimos en el vídeo de construcción de un edificio con botellas de plástico no es la típica tarea que utilizamos en clase donde nosotros esperamos un resultado correcto o la aplicación de un procedimiento determinado, sino que, como si recordáis, cada pareja de estudiantes o cada grupo de estudiantes primero, estaba interesado en un determinado aspecto de la construcción recordáis a los chicos que lo que estaban intentando estudiar es cómo iban a construir las esquinas con los lápices para otros lo interesante era averiguar cuánto les podía costar para otros cuántas botellas necesitaban para otros el tema de rellenarlas de arena o no entonces tú planteas un problema lo planteas porque tiene unos objetivos de aprendizaje que es que en este caso parece que o se veía que parte de los ejercicios estaban relacionados con aplicar las matemáticas que sabemos para resolver un problema que es construir una casa pero sí que es verdad que no todos los estudiantes estaban haciendo lo mismo ni estaban planteando las mismas preguntas ni estaban haciendo los mismos procesos unos estaban midiendo una pared de una manera determinada otros estaban midiendo el perímetro de las botellas entonces eso sería un ejemplo de una tarea abierta Gracias Marta Bueno pues para trabajar esta técnica de revisión entre iguales se necesitan tareas abiertas ¿vale? que era lo que iba porque el objetivo es que los estudiantes se enriquezcan de la diversidad de formas de hacer las cosas del resto de compañeros ¿vale? ¿en qué consiste esta técnica? pues en analizar las respuestas diferentes a la propia y eso les puede ayudar a ver esa situación o esa tarea de otra forma claro que como os digo ahora entendéis por qué esta técnica se tiene que trabajar con tareas abiertas porque hay una actividad cerrada pues bueno como mucho puedo no sé una actividad más de tipo matemática de hacer un cálculo matemático pues bueno puedo hacer el problema con una secuencia de operaciones o con otra pero está muy limitado el número de formas diferentes de hacer la tarea cuanto más abierta sea la tarea más fácil es trabajar esta técnica ¿vale? de revisión entre iguales bueno como decía la diversidad competencial se trabaja especialmente con esta aproximación ya que los estudiantes reciben retos de la alimentación de iguales con diferentes niveles dime Marta bueno en cualquier caso bueno os he hablado muy rápidamente de la actividad de IBL os he dicho que para trabajar estas actividades el docente tiene que tomar un rol determinado que es el de guía los estudiantes tienen que trabajar de una forma determinada se tienen que enganchar a la actividad bueno hay una serie de pasos a seguir cuando se quiere diseñar una tarea IBL si tenéis cualquier duda por supuesto en cualquier momento pues levantáis la mano y podemos profundizar más en un aspecto u otro de lo que yo esté comentando lo de la parte de IBL lo vamos a trabajar más en el diseño de actividades probablemente mañana por la tarde ¿vale? pero si en algún momento pues queréis que me pare un poquito más yo que sé contaros cuál es el papel que tiene que tener el docente en este tipo de clases o qué es lo que tienen que hacer los estudiantes pues nos paramos y lo vemos IBL son las siglas de Inquared Based Learning de aprendizaje basado en la indagación ¿vale? en inglés bueno pues lo que estaba diciendo Marta que lo viste ahí con el vídeo de la construcción de casa pues lo vais a experimentar ahora vosotros ¿vale? os decía bueno estaba intentando resumir que no vamos a construir la casa con las botellas ¿eh? no que me ha dado cuando lo he dicho me ha dado la sensación de que estaba diciendo eso no, no, no bueno como decía la clave es ofrecer a los estudiantes información que puedan analizar y que mejore su aprendizaje y la revisión entre iguales pues le ayuda a apreciar y aprender métodos de resolución diferente mira en el enlace donde pone material complementario hay un link a un vídeo en donde en una clase el docente se ve cómo actúa trabajando esta técnica ¿vale? pero como el vídeo es en inglés y un poquito largo quizás se nos podía hacer un poquito pesado verlo y luego analizarlo pues vamos a escenificar el trabajo entre iguales en este aula ¿vale? lo que vamos a hacer es una bueno es una organización de aula que se llama en círculos concéntricos aquí como no tenemos mesas pequeñitas para hacer círculos pues va a ser rectángulo concéntrico bueno vamos a ver cómo gestionamos el aula ¿vale? entonces mientras que Rubén y yo pues organizamos las mesas quizás vosotros lo que podéis es ir pensando en los grupos que vais a formar ¿vale? mira necesitamos dos roles por un lado vamos a estar van a estar los que vais a hacer de analistas es decir los que vais a analizar la situación es decir los que vais a estar en la parte de fuera del círculo de fuera y por otro lado vais a estar seis personas que vais a trabajar como estudiantes inmersos en la tarea ¿vale? las tareas que se llaman tareas de inmersión bueno todos vamos a hacer la actividad pero unos vamos a observar unas cosas y otros vamos a hacer otras cosas ¿vale? bueno pues si os parece mira nos ponemos ya los estudiantes en sus sitios los analistas alrededor y ahora Antonio Marta y yo nos vamos a distribuir por grupo para iros guiando un poco la siguiente actividad dentro de vuestro grupo de 18 personas ¿vale? bueno pues mira para terminar la sesión agradeceros por supuesto lo bien que habéis trabajado estudiantes y analistas o hemos repartido ya a todas las personas cuando me he llevado a los analistas aparte era porque les estaba diciendo un poquito qué gafas se tenían que poner como analistas es decir qué tenían que prestar su atención cuando los estudiantes estuvieran hablando ¿vale? entonces bueno pues los analistas se tenían que fijar bueno primero ellos aparte mientras que los estudiantes estaban haciendo la actividad ellos han estado previendo qué diferentes formas de resolver la actividad se podrían plantear en el grupo también cuando cambiárais la tarea en qué podríais poner vuestro foco de atención cuando hicierais la comparativa y bueno la última pregunta por supuesto pues obviamente aquí a lo mejor no tenía sentido pero en clase quizás sí que tendríais que prestar atención como profesor en un aula en donde se esté haciendo una revisión entre iguales en si creéis que podríais encontrar diferencias entre las resoluciones que llevarán a cabo los estudiantes con alto o con bajo nivel competencial ¿vale? bueno una vez que os habéis intercambiado los papeles y habéis estado comentando los estudiantes pues los analistas se han estado fijando y luego pues lo habéis puesto en común y ahora entre todos pues quisieran bueno pues por ejemplo mi grupo pues donde yo estaba sobre todo los estudiantes al comparar las situaciones se han fijado en qué actividad matemática habían realizado sus compañeros para resolver la situación ¿no? pues entonces bueno los analistas han comentado pues que les ha sorprendido que se han ido directamente a resolver el problema pero la primera pregunta que se les planteaba no era resuelve cuántos árboles sino qué técnica utilizarías para hacer esta estimación ¿vale? bueno entonces bueno ahí hemos estado ahí comentando diferentes cosas con la situación que habéis vivido tanto como estudiantes como como analistas quisiera saber un poco qué creéis que pueden aprender vuestros estudiantes cuando están evaluando una tarea de un compañero ¿qué creéis que pueden aprender? la mano alzada yo creo que aprenden otra técnica para resolver el problema otro punto de vista distinto al suyo básicamente gracias ¿alguien más querés aportar? yo lo que creo es que cuando hay un grupo y la verdad es que cada uno tiene un tipo de inteligencia cada uno mide las cosas de una determinada manera entonces muchas veces tú cuando estás explicando en clase algo o sea aunque intentas adaptarte al aula tú lo explicas como tú lo ves más sencillo entonces a lo mejor algo que tú una persona a lo mejor numéricamente lo ve muy fácil alguien lo ve dibujándolo entonces su compañero se lo dibuja y hace más conexiones neuronales entonces aprende más por eso porque lo está viendo desde varios puntos de vista o nosotros como tenemos prejuicios sobre cómo van ellos a aprender y muchas veces está basando nuestra experiencia no nos damos cuenta que otras personas tienen otras inteligencias y entonces ellos ahí aprenden aprenden a ver las cosas de diferentes maneras entonces es muy enriquecedor claro ¿sí? claro quizá puedan puedan recibir otra forma de explicar los contenidos que tú a lo mejor no has caído ¿no? ¿sí? yo creo que en nuestro grupo cada uno más o menos pensaba que lo que él ha dicho era la mejor forma pero ha habido un chico no me acuerdo no sé quién ha sido que ha dicho yo he contado a los blancos y en ese sentido no era la mejor solución pero yo creo que nos ha dado una forma distinta para abordar cualquier otro tipo de problema que a lo mejor todos lo sabíamos pero está ahí pero no sale a flote entonces para cuando surja otro problema ya estaremos pensando en los blancos en contarlo que no hay nada muchas gracias yo creo que también con este método entre otras cosas también pueden aprender pues otros valores ¿no? como por ejemplo responsabilidad o sea saber que un compañero que un compañero va a evaluar tu trabajo pues también a ti te va a permitir que cuando le evalúes el trabajo al otro compañero pues no sé tener más empatía otro tipo de valores interesante muchas gracias bueno muy bien pues nada podemos luego seguir en el descanso en los cafés y en las comidas hablando de esta actividad y os he repartido al final os he repartido bueno por supuesto los estudiantes ya tenéis la hoja de observación que hemos estado hablando con los analistas mientras que vosotros estabais resolviendo la actividad y también os he pasado una hoja que se llama rúbrica para evaluar las técnicas de resolución empleadas por los estudiantes en la actividad contando árboles ¿vale? un poco pues porque sé que sois docentes sé que queréis instrumentos de evaluación y entonces pues aquí podéis encontrar una rúbrica en donde de arriba a abajo podéis encontrar de resoluciones más sencillas resoluciones más complejas y bueno pues en la primera fila os indican qué proceso científico se está trabajando y a qué nivel ¿no? si están representando analizando interpretando evaluando comunicando y reflexionando ¿vale? bueno pues por mi parte nada más hasta mañana espero que el trabajo con técnicas os haya sido de utilidad como decía ayer Mati no por lo que hayáis aprendido hoy sino pues porque sepáis que esto existe que os vamos a dejar materiales y que quizás pues bueno veáis que hay técnicas pues como la de los tres segundos como la del 1-2-4 como la pista del centro hay técnicas que se hacen en dos minutos que al final tres segundos es mucho tiempo seguro que espero que también lo hayáis lo recordéis y bueno nada más podemos seguir hablando de esto en cualquier momento y en cualquier sitio muchas gracias a todos gracias 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 gracias